Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy 8 de marzo, Día de la Mujer. Voy a poner en el vídeo este programa que se llama un programa BioPet, que es para hacerse casa de acogida de perros, mascota en general, de mujeres víctimas de violencia de género. No le estoy diciendo ni violencia intrafamiliar ni machista, estoy diciendo violencia de género. Cuidado, las palabras. Las mujeres pueden llamar y BioPet los acoge temporalmente, ya cuando la mujer ya sale del infierno, pues está tranquila de que su mascota está bien cuidada. Bueno, menos si la dejan conmigo, ¿no? Pero con el resto de la gente está bien cuidada y ya está, se la devuelve. Bueno, una mujer. Yo voy a hacer la misma que estoy haciendo en todos los vídeos para no tardar mucho. Bueno, no, voy a hacer otra, venga. Hay una página que se llama Mujeres con Ciencia. O, 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 mejor. Astronauta León. Vamos a hacerlo de esta muchacha. De esta, de cómo se llama. De León a la Luna. Dice, en España mucho talento y tanto, y tanto. Sara García Alonso. ¿Vale? Entonces, voy a ver si tiene entrada. Primero, antes de hacer cualquier producto con el ordenador, hay que tener primero los archivos, el contenido. Y luego ya te ponen a diseñar. Tiene Wikipedia. Por la página de Wikipedia la tengo. Luego, Sara, esto se le manda ya a su, a su Insta. Ah, mira, a ver, tiene Insta. Eh, Sara García Alonso, YouTube, a ver si hay algún vídeo con alguna entrevista o algo. Esta misma, ¿no? Sí, venga, esta. Me da un poco igual, no me voy a poner a buscar. Si quiere hacer algo bien, pues ya le echa tiempo. Y luego voy a buscar alguna, a ver si vienen mujeres con ciencia, que es una página que a mí me gusta mucho. Que siga en Facebook, que yo soy viejo, a una de las mujeres que lo lleva y pone cosas súper interesantes. ¿Vale? Vienen la fecha de nacimiento, mujeres así. Y yo quiero... ¡Oh! Esta no va a venir aquí, ¿no? Bueno, para que busquen mujeres. Esto es para que busquen mujeres. Y ahora voy a buscar una entrevista que venga por ahí con ella. Ahí viene el LinkedIn. Eh, doctora. Venga, BBVA Open Mind. Eh, Universidad de Málaga. Mira, pues vamos a poner la página de la Universidad de Málaga. Ya tengo las tres, ¿vale? Pues es muy poco, tío. Bueno, me da... Si es que está en una página, me da igual. Ahora empieza a contar tiempo, ¿vale? Antes no. Esto es recopilación de información. Me meto aquí con una cuenta que no sea la del instituto. Si me veis raro vocalizando, es que tengo que practicar para hacer de Jesucristo, ¿vale? Entonces hay un montón de palabras que se me trabucan. Bueno, y tengo que hablar muy clarito para que se me entienda, porque soy Jesucristo. Jesucristo se supone que hablaba bien, se supone. Eh, nuevo proyecto, le voy a poner, ¿cómo era? Sara García. Venga, aceptar. Bueno, voy a poner, primero, se ve músico. ¿Os queréis acercar alguno? Se le ponen más cerca para ver mejor. Lo primero que pongo es el título. La Sara. Yo es que le estoy poniendo a cada uno el nombre de... Y luego, en disposición horizontal, centro, para que cuando pongan las cosas salgan así y no aquí. Voy a poner un visor web, donde se va a cargar la página, ¿vale? Y el visor web tiene que ocupar todo. El alto, ajustar el contenedor. Y el ancho, ajustar el contenedor. ¿Alguien tiene una tablet por ahí? No. En otras clases he visto tablets. La URL inicial, para que se cargue algo, voy a ponerla de Wikipedia. ¿Vale? ¿Dónde estoy? Aquí. Y ahora voy a poner tres botoncitos abajo. Los puedo poner arriba. Me da igual, donde queráis. Pero voy a poner una disposición horizontal, para que quede ordenadito. Y la disposición horizontal, sí que quiero. La voy a poner centrada, para que lo que meta ahora quede en el centro. Y el alto, voy a hacer que ocupe el 10% de la página. Como le he dicho al visor web, que ocupe todo, pues esto va a ocupar el visor web todo lo que pueda y lo del resto, el 10% nada más. ¿Qué más? Y en ancho, ajustar el contenedor. Esto es diseño de interfaz, esto no es... pero bueno. Y ahora voy a poner tres botones. Pero también hay que aprender, quiero decir. Que viene del temario, que no me lo estoy inventando yo. Viene lo de diseñar un producto que no sé qué, no sé cuánto. Digo, venga. Ya he metido tres botones y yo no puedo vivir si nada tiene nombre. Cambiar nombre. Este va a ser el botón Wikipedia. Le pongo B porque el control es Wikipedia. Control es cada una de las cosas que pone. Un visor web, un botón, un cuadro de texto, una etiqueta, eso es un control. Y ahora le voy a poner aquí Wikipedia. Ustedes no sois conscientes, pero yo de donde vengo, las pantallas eran todas de fósforo verde con botón YouTube. con letras. Entonces yo estoy haciendo esto y estoy flipando. Digo, es que tengo un dispositivo al que puedo programar y le puedo poner lo que me dé la gana. Y es gráfico el interfaz. O sea, que no, no, no hay letras. O sea, hay letras, pero las que yo quiero. Hay imágenes. Yo ya me explota la cabeza. Este botón web. Una web cualquiera. ¿Vale? Y aquí le voy a poner qué web he encontrado. Humano. Por poner algo. Esto queda centradito. Bien. Ya está. La interfaz está. Ahora la programación es muy simple. Me voy a bloque y le digo, mira, cuando le dé al botón Wikipedia, cuidado, coge el primero. ¿Vale? Porque a veces la gente le sale aquí abajo y le da con la ruedecita al ratón. Y como le dé con la rueda, se te va. Y no ves todo lo que hay. Tiene que ir moviendo así. Coge de aquí, tira para arriba y para abajo. Cuando haga clic, me voy al visor web y le digo otra vez, cojo de aquí, que si no os vais a equivocar, ir al URL. ¿A qué URL? La URL es un texto. No tengo que explicar lo que es una URL, ¿no? La URL es esto. Que es que yo, en otros cursos, si lo tengo que explicar, porque para ellos todo es Google. Ellos ni ven que hay una dirección arriba, ni saben lo que es una dirección. Simplemente ellos buscan y ya está. Y ya ni en Google. Ya me estáis en chat GPT. Ya para qué quiere más. Y ahora, he hablado con Paco antes para que me traiga el cerrucho. Al que me vuelva a arrastrar de aquí, le corto la mano. Duplicar. Hombre, si está ya. YouTube. Esto, una de las cosas que más hago yo, ardía, es esto. Venga. Venga. Como estoy en la cuenta del instituto, el instituto, la junta, bloquea YouTube y no puedo entrar. ¿Qué hago? No, porque me salgo de esta. A ver, un informático medio en condiciones tiene siempre abierto dos navegadores. Y si tiene menos de 20 pestañas en cada navegador, es que no estás trabajando. ¿Vale? Entonces yo... ¿En qué cuenta me he metido? A ver si la voy a liar otra vez. Sí, está en la mía. Entonces yo aquí sí. Vais a ver los vídeos que yo veo en YouTube. ¿Qué vamos a hacer? Espero que no salga nada raro. ¿Ves? Star Wars, Baloncesto, Superman... Los vídeos estos están muy chulos para estudiar. Tres horas de música de relajación de Superman. Bueno. ¿Los shorts? Pues los shorts... No sé yo. A ver si se ve. Tú viendo el YouTube de una persona, la conoce perfectamente. Sara García Alonso. Pero yo tengo siempre dos navegadores. Uno para trabajar, el otro para... Ahora me salen otros vídeos. ¿Esta era? ¿Este? No. 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 ¿Porque no me da la gana? Ahora, lo que yo hago más veces al día es esto. Botón derecho, copiar la URL. ¿Vale? Porque me descargo la música de Internet, de YouTube. Entonces tengo que estar todo el día pim, pam, pim, pam. Venga. La dirección de YouTube, que es esta. Y me queda la web. Web. Una web cualquiera. ¿Que quiere poner otro vídeo? Pone otro vídeo. ¿Que quiere poner...? Yo qué sé. ¿Que quiere poner el vídeo que ha visto el niño? Pues ponemos el vídeo que ha visto el niño. Que si no se enfada. Venga. El arte más... ¡Oh, Dios te anuncio! ¡Qué hermoso! ¡Qué pesadilla, eh! ¡Impactado! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No soy el único, ¿no? No. Ya está. Y lo probáis. Esto no tiene nada. Vamos a ver. Conectar iCompanion. Vamos a ver. Conectar iCompanion. Cuando no estás hablando. Entonces, pues, que dura menos y hay veces que te quedan... y eso queda regular en radio. Pero para vídeo todavía no sé. ¿Habéis visto lo que ha sacado Open... Open ahí, no? Eh... ¿Qué de todo? No había sacado mucho. ¿Lo de los vídeos? Flipante. Flipante. Y a partir de ahora, dijo uno allí, a partir de ahora va a ver películas artesanales y películas hechas con... ¿Ves? Sale esto, le doy aquí, YouTube... Se carga y huma. Pero ustedes, os pongo algo más, si os va a dar tiempo. Ahora, cuando termine con esto, terminéis con esto, hacemos una cosilla más. Que es que es muy cutre, porque tú le das aquí, le das a Wikipedia y dices, voy a entrar aquí. Y ya no puedo volver atrás. Dices tú, ¿eh? ¿Cuánto he tardado? Medina.